Señor, ¿por qué las mujeres lloran sin ningún motivo? La respuesta de Dios fue increíble. ¿Hijo? Hace miles de años, cuando creé a la mujer, sabía que tenía que hacer a un ser extraordinario. Por eso, le di muchas fuerzas para que soporte el tremendo dolor de un parto, y también los malos tratos, que en ocasiones son de sus propios hijos. También decidí darle una tenacidad inquebrantable, para luchar contra las adversidades, y al mismo tiempo, proteger a toda su familia. Le otorgué el poder para convertir cualquier tristeza y dolor en alegría y esperanza. Le di compasión para entender los errores de su esposo y de sus hijos. Le di inteligencia ilimitada para saber alejarse de las personas que quieren hacerle daño. Aunque lo más importante que le regalé, fueron las lágrimas. Solo así, puede soportar todo lo que le tiene preparada la vida. Ella abierta un poco de amor en cada una de sus lágrimas. Quedé impactado con las confesiones de Dios. Durante varios segundos estuve callado. No sabía qué decir. Finalmente, una lágrima recorrió mi mejilla, y respondí. Señor, muchas gracias por haber creado a mi mamá, a mi hermana, a mi pareja, y a todas las mujeres del mundo. Ahora comprendo lo que sienten. Moraleja, jamás juzgues a una mujer porque llora. Detrás de esos ojos llorosos y esa voz quebrantada, existe una historia. Una mujer también se cansa, se siente mal, también se enoja y llora. Quien cuida de todos, también necesita que la cuiden. Si una mujer llora, no es porque sea débil o cobarde. Una mujer es valiente, y es capaz de hacer hasta lo imposible por sus seres queridos. Valora a las mujeres que tengas a tu lado. Aunque no lo creas, sus lágrimas son un reto.